Déjenme tomar agüita Perdón Es hombre o mujer Chicos, volvió la pregunta Volvió la pregunta de nuevo No mames, me acaban de preguntar si soy hombre o mujer, amigo Desde hace tanto que no leí esa pregunta, amigo Amigo, yo esa Yo esa totalmente La persona que se llega a ganar mi corazón, amigo Al cielo llega, amigo O sea, tengo unas ganas De matar a alguien Que no se les ocurre No se les ocurre las ganas que tengo yo de matar De verdad Hola, sé que es raro que te hable directamente Pero quería preguntarte Si quizá Todo lo de la cena la vas a pagar tú, ¿verdad? Digo, es que, a ver No es que tengo un problema yo con pagarlo Pero es que Ya que tú fuiste el que me invitó a estar aquí Y la verdad es que me vio un poquito obligada Cuando mencionaste que me ibas a invitar Como si empiezas de su ch...